¡Hora de Vendip! Ahí está. Mata a ese Zopenko y podré llevarte más cerca de Concordia para encontrar esa señal de inhibición. Me muero de ganas por lanzar tu cadáver a una plataforma de salto. El trono vuela por los aires como una palomita. ¡Te voy a poner mágica! ¡Tengo dos brazos nobots! ¡Pero voy a quitarse a mi trono! ¡No me espéta! ¡No me espéta! ¡No me espéta!